Las voces se reúnen alrededor del blanco del alma. Comienzan las voces del fútbol con la dirección de Robinson Echeverry. Robinson Echeverry en Fútbol RCR. Argentina, arriba la Argentina. Argentina, patrona del mundial. Argentina, la hinchada está de fiesta. Escuchen esta orquesta que será sensacional. Argentina, y vamos Argentina. Argentina, tenemos que ganar. Argentina, mi guito se agiganta por la selectiva. Y es orgullo nacional. Señores, qué placer, muy buenas tardes. Aquí estamos las voces del fútbol. Y con el fondo de la música argentina. El representante que tenemos por nuestro continente para, ojalá, volver a ganar un mundial. Ha pasado ya mucho, ¿no? Ha pasado muchísimo. Y el sueño está a 90 minutos. Particularmente, me siento absolutamente feliz. Vengo siguiendo a la Argentina desde Alemania 2006, cuando tenía 24 años. Lo seguí en Alemania, lo seguí en Sudáfrica, lo seguí en Brasil. En Brasil, el tema estuvo ahí nomás. Todos sabemos lo que pasó en el Maracaná. No tuve la oportunidad de estar en Rusia. Y creo que el título me va a tocar verlo por televisión. Pero, la verdad, me siento absolutamente feliz de lo que pasa con Argentina. Un equipo en el que hemos creído desde la Copa América. Cuando todo el mundo decía que Scaloni se tenía que ir. Así es la vida. Don Silvio, ¿cómo le va, señor? Qué placer. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Robinson? El saludo para usted, para Cristian, Juan y todos los oyentes de las Voces del Fútbol. Disfrutando. Buen partido, ¿eh? Buen partido que tuvo el primer tiro a arco al minuto 26 del primer tiempo. Estaba sosito el partido, lento. Pero que al poco se fue soltando y apareció la gran figura. Cuando no se veía por dónde apareció el penalti, Silvio. No, y la figura. Porque no se veía por dónde. No, y la figura, pues, excluyente, pues. El que diga algo diferente sobre lo que es Messi. Dios quiera que pueda cerrar con un título, ¿no? Que sería algo lindo para un jugador que ha hecho todo. Y no solamente Messi, Silvio. Pero es que lo de Julián Álvarez es absolutamente espectacular. Espectacular. Julián Álvarez estaba tapado por el tema del Autaro. Sí, claro. Pero todos sabemos lo que es Julián Álvarez. No estamos descubriendo nada. Por eso se lo llevó Guardiola. Lo que hizo con River fue sensacional. Y hoy, 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 digamos que se consagró, Silvio. Hoy podemos decir que se consagró. Ese tiene un detalle para hacer algo rápido. Aquí en Colombia querían poner a borre, a marcar, pero lo retrasaron. Este muchacho es el primer defensa de Argentina. Corre todos los balones, pero tiene gol. Qué extraordinario jugador. Y no es nuevo. Porque de River sabíamos lo que hacía en el Manchester. Entra y sale. Pero ayer, hoy demuestra todo lo que tiene. Y todo el Mundial. Porque, la verdad, el Autaro iba por encima, ¿no? Estaba por encima de él y él vino. Y le toma el puesto. Y hoy es la gran figura al lado del Lío Messi. ¿Ha visto la foto que está en todo lado cuando estaba pequeño el pelado? Sí, once añitos. Once añitos, abrazado a Messi. La foto. Y mire lo que pasa hoy. Compañeros, amigos y figuras indiscutibles. Para cerrar. Solamente le digo algo. Le digo algo. Lo viví en Sudáfrica. A mí no me lo contaron. Lo viví. Lo viví. Y hoy, permítame cobrarle. Cobrarle. Porque cuando Argentina perdió con Arabia Saudita, usted y don Cristian decían que Argentina estaba eliminado. Y le coloqué el ejemplo de Sudáfrica. Porque el primer partido en Sudáfrica lo perdió España. Y España fue campeón del mundo. Aquí se lo dije, señor. Qué pena. Qué pena cobrarle. Yo sé que usted es hincha boliviano. Sé que le gusta Brasil. Don Cristian se desvive por Brasil. Señores. Como dicen en Barranquilla, el que gana es el que goza. Nosotros los que creímos estamos tranquilos. Hable con Cristian. Sí, cómo no. Cómo no. Voy con don Cristian, hombre. Voy con don Cristian que está en un evento en la Cámara de Comercio de Manizales. Un evento muy significativo porque un amigo nuestro, un colega absolutamente importante en nuestra región como lo es Osvaldo Hernández, hace el lanzamiento de su libro. Y nosotros queremos acompañarlo. Queremos respaldarlo. Ya vamos a tener muchos invitados en nuestro espacio de información del ONCE. Pero lo saludo, Cris, desde la Cámara de Comercio de Manizales en el lanzamiento del libro de nuestro amigo y colega Osvaldo Hernández. Muy buenas tardes, Robinson. Un saludo grande, muy especial para usted, para don Silvio. Lo veo muy feliz. Eso está muy bien. Pero yo le dije a usted que lo de Arabia podía ser algo positivo para Argentina, para lo que venía. Oiga, oiga, ya dónde vamos. Se lo dije. No, qué horrores. Bueno, yo estoy acá en la Cámara de Comercio de Manizales, en el auditorio Carlos Pinzón, en el lanzamiento del libro Secretos del Deporte de nuestro amigo y colega don Osvaldo Hernández Buritica. Le ha dado un momento muy emotivo. Casi no puede arrancar la intervención, don Osvaldo, porque las lágrimas no lo dejaban. Es algo muy especial y un logro grande para nuestra región también. Orgullo manizaleño de Osvaldo. Un libro maravilloso, más de 200 historias con deportistas en el fútbol y en el ciclismo. Cris, Cris, venga. Permítame, Cris, porque es que es muy importante. Permítame, hagamos un corte y vamos a buscar una mejor ubicación para que podamos escuchar a Osvaldo. O quiere intentarlo. ¿Está con Osvaldo? Permítame acá. Que no tenemos un sonido tan comercial. Sí, voy a saludar acá, rapidito, rapidito, a don Esteban Jaramillo. ¿Cómo le va, Esteban? Bienvenido. Muchas gracias. Le ofrezco disculpas, no me puedo morar mucho porque me han cerrado la barra del carro. Y me hagan a pie porque no tengo plata. Bueno, Esteban, ¿cómo le ha parecido todo esto? Lo del libro espectacular. Historia muy bonita, muchas las conozco, las he compartido con Osvaldo, yo lo leo a él siempre. Me parece que es muy agradable, son textos cortos, digeribles, de fácil manejo. Son los libros que uno lee en los aviones, en los aeropuertos y por la noche, porque generalmente las personas que amamos el deporte o que leemos o escribimos, tenemos tres o cuatro libros abiertos. Entonces siempre uno le dice uno, es el libro de la mesita de noche, para subrayarlo y para disfrutarlo. Bueno, y orgullo de la casa, ¿no? Porque somos muy dados a, de pronto a mirar lo que no sale tan bien, lo que no es tan positivo, pero cuando se dan estas cosas, qué importante es destacarlo, ¿no? No es anormal que aparezcan personajes como Osvaldo, textos como el dios Baldo, periodistas como Osvaldo, porque Manizale es tierra muy fructífera, muy fértil, en la aparición y promoción de periodistas muy calificados como ustedes. Muchas gracias, Esteban. El mundial, rápidamente, una visión, ¿cómo lo ha visto? Para mí, yo respeto otras opiniones y he estado en tres mundiales juveniles y siete mayores, es el mundial más mediocre que yo he visto, porque al igual que el del 90 ha prevalecido el fútbol defensivo sobre el fútbol ofensivo, y no me sorprendió para nada ver hoy la supremacía, la evidente y categórica presentación con superioridad de Argentina contra Croacia. Analizaba yo el partido de Croacia, Croacia le hizo un tiro a Brasil, y Brasil le llegó 19 veces 11 con posibilidades de gol a Croacia, y así es el fútbol. Y hoy Argentina fue ampliamente superior, pero lo que más disfruté fue la actuación de Messi. Messi es un jugador fuera de lo normal de esos que ya no existen en el fútbol, a mí me preocupa mucho, qué va a pasar próximamente en el fútbol sin Cristiano, sin Messi, solo con Mbappé, que es una tromba. Pero si algo caracteriza Messi es que tú lo construyes del balón, y ese es el fútbol que a mí me gusta. Es el fútbol de los manizaleños, en estos días yo no sé, no estoy inventando nada, no en alguna parte escucha las cosas. Me dio por pensar que el once jugó todo el año como jugaba el Pereira, y el Pereira quedó campeón defendiendo la pelota como jugaba el once. Tremendo. Me tengo que decir, chao, cuando quieras lo acompaño, cuando quieras. Muchas gracias Esteban. Saludos a Robinson. Bueno, claro que sí, ahí está Don Esteban Jaramillo, y van saliendo, hombre, rapidito acá Don Víctor. Don Víctor, estoy en vivo, ¿cómo le va? Bienvenido. Mucho gusto Cristian, ¿cómo ha estado? No, pues acá felices con el lanzamiento del libro de Don Osvaldo. Sí, me parece que es una buena oportunidad para conocer tantas historias que a veces uno desconoce, o para recordar las que vivió. Pero, fenomenal, ¿no? Sí, muy bueno, es una experiencia excelente, y una brillante idea de Osvaldo que ojalá la continúe. Le cambié el tema rápidamente, el once qué, ¿cómo lo ha visto? La conformación. Pues a mí me gusta, porque está traiendo jugadores que si bien son veteranos, por lo menos están activos. Estamos acostumbrados a que traían jugadores o lesionados, o que no estaban activos. Yo creo que hay esperanzas y que hay opciones de que el equipo, por lo menos, sea competitivo. Yo creo que la respuesta ha sido importante. Ayer vendieron más de 1.300 abonos. Eso está mostrando que a la gente le está gustando lo que, por lo menos ahora, están haciendo primera vez en 12 años. Se ilusiona con esta nueva aparición de Dairo Moreno, comparado con lo que fue la quinta oportunidad cuando estuvo acá en el 2020, donde no le fue bien, espera a todo el mundo y esperamos que con la continuidad que trae le vaya mejor. Claro, es que esa es exactamente la diferencia a la que te hacía alusión. Ahora van a tener oportunidad de que el equipo arranque a hacer pretemporada. Antes la pretemporada arrancaba en la tercera o cuarta fecha del campeonato, eso es un imposible. Y si los jugadores, además de no hacer pretemporada, vienen de inactividad en el año anterior, no hay cómo rendir. Don Víctor, gracias. No, a ustedes muy amables, y ojalá que este año que viene sea el del disfrute. Muchas gracias. Don Yesid, Don Yesid López, le robó un minutico a casa, me envío para la cariñosa. Bienvenido, ¿cómo está todo? Muy bien, muchas gracias por preguntar, muy amable. ¿Y ustedes? Bueno, acá hablando de fútbol, en las voces del fútbol, después de todo este mundial, que ya está próximo a terminar, de los 11 caldas que se está conformando, hoy en un evento muy especial con Don Osvaldo Hernández, orgullo manizaleño, orgullo de la casa, Don Yesid. Sí, señor. Yo creo que la experiencia plasmada por él en el libro, Secretos del Deporte, es muy buena. Para mí es un ejemplo que los jóvenes debían tener, leerlo por lo menos, y eso también le deja una lección a los periodistas. Si usted ha vivido intensamente el periodismo y sabe tantas cosas, y ha hecho tantas cosas que se puedan contar, pues cuéntelo. Yo creo que a veces uno como que se anima a hacer lo mismo, pero muy interesante, el anecdotario muy importante, y yo creo que en el mundo del deporte es la primera vez que se da que un periodista cuente las cosas de esa manera. Y además, no lo he empezado a leer, pero creo que de acuerdo como Osvaldo lo plantea, es simpático, muy anecdótico, muy histórico, y diría que hasta muy académico. Tremendo, así es, Don Yesid, muchísimas gracias. A ustedes muy amables y feliz Navidad del Teseo. Igualmente, Don Yesid López, hombre. Acá, las voces. Bueno, sí, vamos a volver, vamos a volver, Cris, ya vamos a volver, unos invitados absolutamente sensacionales. Imagínese usted, Don Silvio, el doctor Víctor Eduardo Pérez, Don Yesid López, una institución, y el estelar del comentario, hombre, Don Esteban Jaramillo, una persona a la que admiramos y respetamos tanto. Al lado de todos hemos aprendido mucho, de ustedes, de ustedes, Robinson, de mucha gente, pero no sabe cuánto se aprende al lado de Don Yesid López, ¿o yo? No, 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 impresionante, por eso le digo que, que invitados, Don Cristian, que invitados, que bueno, que bueno, que bueno, señores, que bueno y que buen periodismo el que tenemos. Por eso tiene que prevalecer siempre ese tipo de aspectos, porque la verdad nuestra región se caracteriza por eso. Vamos a hacer un corte y ya estamos con un invitado muy especial. Señora, nos tomamos un cafecito de Águila Roja, el café de la calidad certificada, seis de la tarde con trece minutos en Colombia. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas, una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar, que la vida espera, que diciembre es amor. En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña con cariño. Usautos Rasautos Usados, seleccionados con buen pasado y entregados con mantenimiento. Atendidos directamente por John Zuleta, director comercial. Es tiempo de comprar ahorrando. Venga al Centro Comercial Puerto Príncipe. Aquí su dinero rinde montones. Y en las calles barremos, los árboles podamos, el césped lo cortamos, las vías las limpiamos. Los parques los saciamos, los cestos instalamos, la basura al relleno sanitario la llevamos. Barremos, podamos, cortamos, limpiamos, llevamos y haciamos. Y Emas, con la plata de tu factura, hacemos mucho más que recoger basura. Emas by Veolia. Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito San José. Puerta Grande San José, el centro comercial. Calle décima entre carreras veintidós y veintitrés. Del alma taurina de Manizales nace la feria más importante de América. Los mejores carteles, las más grandes figuras del toreo, las mejores ganaderías. Debuta Marrico Pérez de Luces, mano a mano de las dos grandes figuras. El Julio en sus veinticinco años de alternativa y el torero del momento, Andrés Roca Rey. Compra ya tus entradas en la página web de Corbanizales, taquillas de la Plaza de Toros y en los centros comerciales fundadores. San Canzú y Cable Plaza. No dejes que te saquen tarjeta roja en la carretera. Con el CDA El Ruiz, realiza la revisión técnico-mecánica de manera cómoda, segura y a tiempo. Comunícate ahora con nosotros y realiza las revisiones de tu moto, taxi, vehículo liviano o pesado al 302-224-3912 y agenda el día y la hora que desees o visítanos en la vía al Magdalena frente a Súper de Alimentos. CDA El Ruiz, vía al Magdalena sentido de San Marcel Alcena. Aquí están las voces del fútbol. Muy bien señores, al aire las voces del fútbol y vamos a aprovechar estos minuticos en nuestra versión express por el Mundial a través de la cariñosa DRCN de las voces del fútbol y vamos a saludar al nuevo central del equipo Once Caldas. Llega la experiencia y sobre todo algo que decíamos hace poco, llega la palabra, un hombre que hace valer la palabra y hoy en día eso vale muchísimo. Don Andrés Felipe Correa, ¿cómo le va? Andrés, bienvenido a las voces del fútbol de RCN Manizales, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, un ludo muy especial para ti y todos los oyentes. Bueno Andrés, ¿cómo está? ¿Cómo son las sensaciones después de la hazaña, no lo puedo calificar de otra forma, con el Deportivo Pereira y hoy en día ya vestido de blanco, que no termina de ser una paradoja? Bueno, obviamente muy contento, contento por lo que se hizo, por mis compañeros, por los profesores, por la hinchada, por el club, tantas cosas que de pronto estaban como en contra y por la credibilidad, por el amor, por la pasión. Creo que logramos hacer una gran temporada, logramos hacer un equipo muy sólido, no solamente en lo futbolístico, sino también en lo familiar, y eso nos ayudó mucho y gracias a Dios pudimos hacer esa hazaña, porque yo también lo califico de esa forma. También lo menciono, de una aventura maravillosa y que tuvo un final bastante, no solamente emotivo, sino fructífero. Y dentro de todo eso, gracias a Dios, podemos seguir contando con la bendición de la salud y de poder seguir teniendo empleo y sobre todo poderlo disfrutar mucho. Y eso espero y eso quiero hacer en este nuevo lindo reto y nueva institución, que digo nueva por el cambio, pero que una institución que obviamente conozco un poco y que estoy muy agradecido por nuevamente estar en ello. Sí, 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 eso es indudable. Y seguramente la afición también muy agradecida de que usted, a pesar de lo que se da en Pereira, tome la decisión de llegar acá. ¿Cómo fueron esos últimos días, Andrés? Porque le preguntaba por esas sensaciones. Sale campeón con el archirrival del once, en algo absolutamente histórico y en pocos días ya con la camiseta del once, pero usted es un, como lo aclara, usted es un equipo que conoce. Pero decíamos en algún momento acá, Andrés, inclusive lo manifestábamos previo a la final. Y bueno, ¿será que Pecoso sí viene con Pereira campeón? ¿Y será que Pecoso sí viene con una fase de grupos de libertadores? La verdad es que es algo que lo deja con la afición absolutamente arriba, la decisión que usted tomó. Aparte, yo creo que nunca es tarde para uno educar, para, con actos y con hechos, yo creo que es que se va demostrando las personas íntegras y desde el momento que de una u otra forma, si se saliera uno campeón, yo ya había recibido la notificación de la no renovación en el equipo y ya estábamos, me encuentro un poquito pues como avanzados y el interés de los secaldas no fue solamente ahorita con quedar campeón, sino desde antes, donde pues mantuvimos la palabra, mantuve la palabra y de una u otra forma, no solamente por tema de la palabra, sino que es algo que yo disfruto mucho. Yo, gracias a Dios, donde voy siento y me apropio de la institución donde estoy y obviamente lo mejor de mí en el Deportivo Pereira, una institución que no va a ser secreto y siempre lo voy a manifestar, va a ser una institución que voy a tener en mi corazón siempre, siempre, así como lo es con el Once Caldas, así como lo es con Bucaramanga, con Huila, con Junior, con Río Negro, porque son instituciones que no solamente me han servido, me han ayudado, sino que son instituciones donde les tengo un amor increíble y obviamente sé que hay rivalidades, la parte de los clubes, la parte de los hinchas, pero yo creo que, como vuelvo y digo, nunca es tarde para formar y no me quiero meter como en tema de historia ni nada de eso, porque sé que han habido muchas cosas buenas, como también muchas cosas no tan buenas, pero esto yo creo que une mucho, yo creo que esto da para pensar también de que más allá del futbolista o deportista, sea hay una persona y que nosotros también vayamos entendiendo de que más que la rivalidad y más que un color de una camisa también, estamos tratando con personas y entre todos, yo creo que nos podemos tolerar, nos podemos querer y eso yo creo que puede ser el mejor legado en el tema de integridad, en el tema de palabras, en el tema de responsabilidad, de respeto y eso obviamente se da con hechos, no con palabras, sino realmente con hechos. Seguro, seguro y acá lo decíamos hace poco, cuando entregamos o ratificamos la noticia, este hombre tiene palabra y eso es muy, pero muy importante. Vamos un poquito para aprovechar estos minutos, Andrés, a lo futbolístico, ha tenido diálogo con el profesor Corredor, nosotros a la distancia veíamos y sobre todo valorábamos la apuesta de Pereira por cómo jugaban en el fondo y seguramente con su llegada aquí el tema va a cambiar, aunque tampoco es del otro mundo, la gente lo sabe, cuando Cardona llegaba a veces el equipo jugaba con tres centrales, pero ¿qué diálogos ha tenido con el profesor Corredor y la referencia que tiene pensando en esa posibilidad, si el profe lo ve así con Torijano y con Riquet, dos centrales absolutamente importantes? Bueno, con el profesor en realidad he cruzado pocas palabras, así como por encima tampoco he podido hablar con mis nuevos compañeros y lo primero es que vengo, yo no vengo a competir con nadie, no vengo a competir con ninguno de los muchachos, por lo contrario vengo a servirle a los muchachos, a ayudarle a los muchachos, cuando digo muchachos me refiero pues ya como a tema de compañeros, más no refiriéndome a si son jóvenes o no son jóvenes, vengo a sumar, vengo relativamente o puntualmente no vengo a competir con ellos, vengo con muchas ganas de hacer las cosas muy bien, de seguir manteniendo muy bien mi carrera, y ya dentro del tema de lo que se vaya a jugar, yo creo que por las nuevas caras, las características y todo eso, pues ya el profesor sabrá de pronto cómo poderlo manejar, sabrá de pronto cómo serán las situaciones y obviamente nosotros con mucha responsabilidad y ese sometimiento a la autoridad, a tener la credibilidad de lo que se vaya a hacer y seguro que en su momento él podrá tomar la mejor decisión y quien mejor esté para poderlo desarrollar y lo mejor para el equipo, obviamente va a ser el que va a actuar, yo hablarte si de estructura o de si él me dice qué cosa vas a jugar o cosas así, no, obviamente no fueron esas las palabras que cruzamos, pero si las de ambición, ambición buena y sobre todo de hacer cosas muy interesantes, buenas y productivas para la institución y para todo lo que competen en Secalas. Don Silvio, Don Cristian, cuatro minuticos nos quedan. Bueno, Andrés Felipe, dos preguntas con la bienvenida nuevamente al equipo. Primero, el equipo carece de un líder, 11 Caldas, carece de un jugador, de su característica, porque uno habla con la gente en Pereira y le contaban lo que usted hacía por el grupo, la forma de empujar, de llevar, de apoyar, de todo lo que hace, creo que eso lo puede aportar, pero usted fuera, pues, de lo futbolístico, algo bien importante. Y otra situación, usted llega a un equipo, el cual hace rato no clasifica, un equipo que no tiene resultados, y viene de uno que no tenía la mejor nómina del país, pero mire dónde llegaron, entonces, ¿dónde puede estar? No es el secreto, pero ¿cómo se debe trabajar para llegar a esas situaciones, a esos logros, Andrés Felipe? Hola, buenas tardes para ti también. Bueno, yo creo, yo creo que en el equipo líderes, sí, sí los hay, yo siento, y veo a Torijano, veo a Chavos, veo a Gerardo, veo a Marlon, veo a Pico, veo a Juan David Rodríguez, veo tantos líderes ahí en el equipo, entonces yo sí creo que ahí los hay, yo vengo a sumarme al trabajo de ellos. En cuanto a las situaciones, obviamente, sé que hace rato no se clasifica, y es un pensamiento que es en común, siento que esto igual es un pensamiento en común, porque ustedes también son del fútbol, y queremos lo mejor para la institución. Digo ahora queremos, porque yo ya hago parte de ella, y lo queremos hacer. Yo decirles, tranquilos que vamos a clasificar, tranquilos que voy a hacer un muy buen liderazgo, tranquilos que no, esto es con actos y con hechos, esto es dentro de la cancha, esto es haciendo equipo, haciendo grupo, uniendo fuerzas, todo este tipo de cosas, son bastante importantes y vitales, no solamente pensando en la parte de adentro, también en la parte de afuera, va a ser complicado por la escasez que ha habido en las últimas temporadas, pero la hinchada, el periodismo, el equipo, la administración, todo este tipo de cosas, debemos de estar unidos, y es el camino correcto para triunfos, para logros, este tipo de cosas, llaman cosas mucho mejores para la ciudad, para quien vende una paleta fuera del estadio, vende una camisa fuera del estadio, quien va ahí, incluso va y compra su camisa en la tienda del equipo, quien vende una gaseosa dentro del estadio, todo ese tipo de cosas, ayudan y son en común, y yo creo que si lo hacemos, creemos todos y nos unimos para lo que estamos visualizando, yo creo que es un muy buen inicio, y ya, obviamente, los actos, los hechos, y con responsabilidad, con compromiso, nosotros ahí en la cancha, estoy seguro de que los resultados van a ser más positivos que de pronto no tan positivos, así que, en cuanto a eso, pues, yo creo que resumo un poco lo de las dos preguntas, en cuanto a lo que tiene que ver con el liderazgo, y también con lo del tema de las clasificaciones que no se han podido tener. Muy cortico, Cris, por favor. Bueno, Cris, Cris no está desde la Cámara de Comercio, es que ya el tiempo no nos da, una lástima, pero seguramente en la pretemporada vamos a profundizar mucho más, porque Andrés no solamente juega bien, sino que habla demasiado bien, así es como diría alguna vez Pacho, Silvio, ¿no? Como se vive, se juega. No, hombre. Y como se expresa, pues, ahí está la claridad que él tiene él mentalmente y lo que lleva a la cancha. Y dice unas cosas, mire, hombre, lo que acaba de decir Andrés. Pero permítame, yo despido, yo lo despido, permítame, yo lo despido, porque es que estamos, Andrés, normalmente de una a dos de la tarde, pero por el Mundial estamos haciendo a través de Resenio una versión express, entonces el tiempo no nos da. Pero gracias, gracias, Andrés, por este tiempo, gracias por dar el ejemplo que usted entrega a través de respetar la palabra, que es algo absolutamente sensacional, y desde ahí ya empieza todo bien, pensando en que, como usted dice, necesitamos que al equipo le vaya bien, porque nos beneficiamos absolutamente todos. Feliz Navidad, feliz año, y con toda, Andrés, porque usted hace parte de la ilusión que tiene la gente para que este equipo vuelva a estar donde tiene que estar. Muchas gracias, muchas gracias por los deseos. Feliz Navidad, próspero año nuevo para ustedes también, para todos los oyentes, y que así sea, que se pueda dar al cumplir, y que todos podamos triunfar. Un abrazo y bendiciones para todos. Muchas gracias, don Andrés Felipe Correa. Decía Silvio, para cerrar. No, 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 él dice algo que creo que aquí ha hecho falta, Robinson, y más que la pelota, él habla de una unión. Periodistas, directivos, hinchas y equipo. Hombre, qué bueno, qué bueno que se llegara en algún momento a eso. Qué bueno, hombre. Para empujar para el mismo lado, con o sin, con o sin. Igual, empujando todos para el mismo lado. Sí, señor, sí, no hay ningún problema. Eso es lo que necesitamos, ojalá eso lo entiendan arriba. Porque creo que de nuestra parte, todos estamos dispuestos a colocar un granito de arena para que el panorama cambie, porque lo necesita la institución. Señores, gracias. Una versión express de las voces, como de costumbre, aquí no alcanza el tiempo. Pero mañana a las seis de la tarde, ya con el rival de la Argentina, pues les estaremos hablando del once, porque aquí estamos enfocados en el tema del once. Obviamente hoy le dedicamos algunos minutos al campeón de América, muy seguramente campeón del mundo el próximo domingo. Nos vamos, señores. Una feliz noche para todos.